hola qué tal estimos amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes y vamos a conversar que creo que vale la pena tener la opinión de un abogado o varios abogados sobre el tema de guillermo laso todos sabemos que está en el juicio político en la actualidad y las o ha enviado más de 10 abogados en vez de ir a dar la cara como siempre como todo miedoso se queda escondido en carón de ley y envía a sus abogados para que con argumentos medios chuecos argumentos salidos de películas argumentos irreales tratar de ocultar el sol con un dedo de lo que es cierto el peculado que se cometió en la flota ecuatoriana en el transporte de petróleo o los barriles de petróleo crudo que es lo mismo para ustedes sabemos que el ecuador no tiene esos buques especializados por eso se alquila y ese contrato como se advirtió con el panel hernán luque dijeron que ese contrato era muy caro pero ubicaba al estado pero lazo hizo caso omiso despidió al que denunció y a su pan hernán luque lo dejó ahí sí que es culpable debe ser destituido entonces contra esta introducción vamos a mostrarle lo que dice la opinión del doctor pedro granja sobre este tema entonces comenzamos de unos segunditos aquí vamos ahí está abro comillas quieren quieren razones para destituir al aso 2022 ecuador exportó 116 millones 600 mil barriles de crudo en teoría el país recibió 10 mil 678 millones pero 644 millones de dólares se fueron en pago de fletes a negociantes privados hernán luque manejaba todo esto le repito hernán luque manejaba todo esto lo que se el doctor granja sigo el gobierno de lazo pagó 5 dólares con 70 centavos por barril en cada flete un horror si se usaban buques de lsse es el vlc si esto es para son iniciales en inglés very large crew carril que traducido en inglés es un buque especializado para transportar carga extensa carga completamente amplia en este caso buques petroleros gigantesco para poder transportar los barriles que almacenan el triple el costo por barril habría sido de 1 con 50 ahí les repito bueno antes de repetir esto vamos a terminar al lazo le informan esto sabía el del perjuicio del país y en lugar de denunciar y votar a luz que despidió el denunciante vamos a analizar la esta parte lo que es el doctor granja como usted también que en el 2022 exportó 116 600 y 116 millones 600 mil barriles de petróleo y recibió 10 mil 678 y en eso solamente en flete 644 millones se imaginan 644 millones que ese dinero se pudo para repotenciar tantos hospitales comprar medicinas arreglar carreteras pero no fueron a las manos de privados los hermanos de danilo carrera de hernán luque de rubén chérez así es ahora aquí el doctor granja explica que si se contrataba porque el contrato que decía la contraloría que estaba malo 5 por 5 70 cada barril pero si habían contratos mejores empresas que te ofrecían 1 con 50 así que mi estimado yo le hago esta pregunta si ustedes son presidente del país y le dicen vea presidente aquí tenemos este contrato para transportar nuestro petróleo esta empresa nos ofrece 5 por 6 5 con 70 por cada barril que transportamos para la otra empresa me ofrece 1 con 50 así es 1 con 50 y usted como presidente que oferta elegiría la que mejor le conviene el país cuál es la elegir de 1 con 50 a la de 5 con 70 el señor es tu piñán el vicealmirante denunció a hernán luque le dijo a guillermo lazo sobre todo esto y que hizo lazo lo despidió como usted también es decir lazo conocía todo esto ya que no me mangas con el cuento de pruebas de contratos tú eres presidente y te advierten presidente tenemos este contrato que no es bueno busquemos las otras alternativas que son mejores y las matemáticas son simples así es las matemáticas son simples 644 millones pagando 5 con 70 es decir aquí tengo la calculadora si fueron 116 millones 600 mil este barriles de petróleo vamos multiplicando aquí con la calculadora por 1 con 50 que hubiera costado con estos grandes buques petroleros la el flete hubiera sido 174 millones 900 mil ya vamos reuniendo 175 millones de redondeando lazo gasto 644 si hubiera sido con la mejor oferta hubiera se hubiera gastado 175 entonces matemáticas simple 644 menos 175 así de 175 se te hubiera guardado 469 millones de dólares 469 millones de dólares fácilmente para usar en obras del país vamos con la siguiente captura ahí está a ver flopec es nuestra flota petrolera pero no tiene buques para hacer los fletes un b lss que transporta 2 millones 300 a ver 2 millones 300 mil costaría 130 millones de dólares a corto plazo ahorraríamos montañas de dinero para hospitales educación trabajo pero eso no es negocio para los políticos ecuatorianos como le hemos explicado el ministro del ramo dice que él recién se posesionó en su cargo en noviembre de 2022 ok ni siquiera se enteró que en diciembre de ese mismo año un mes después se renovaron contratos con los que alquilaban los buques me pongo los en los zapatos del ministro de energía y minas que es el señor fernando santos albite yo me posesionó como ministro y me dicen mis mis mandos medios vea señor ministro tenemos este nuevo contrato para transportar petróleo la oferta es el que hemos estado funcionando 5 con 70 y una nueva oferta 1 con 75 usted como ministro de energía que hace utilizan o usan o cogen la oferta que mejor les conviene así que fernando saltos albite también tiene que ser tiene que ser sancionado por esta situación vamos con la siguiente captura de pantalla también que es importante aquí es el doctor gran los abogados de lazo pretenden tapar el sol con un dedo siguen anclados a la fórmula acción más intención igual dolor en la imputación moderna la cognosibilidad se valora con otros criterios la lazo debe ser destituido ahí está está toda la película como usted están viendo aquí ahí está no no se necesita por eso se llama juicio político no es juicio penal no es juicio de que tienen que estar con pruebas ya eso más adelante que si se tiene que comprobar todo eso y es fácil comprobarlo como usted está viendo aquí el influjo psíquico como ustedes también en resumen esto hay que ponerlo bien simple ya tantas veces se ha demostrado creo que los asambleistas de unes los interpelantes tienen la de ganar este juicio político ya tienen de ganar ya otra cosa que los vendidos de pachacútic por recibir un buen ministerio los izquierda democrática también de los votos para salvar al aso pero aquí se demuestra y lazo fácilmente puede ser enjuiciado como lo hicieron con correa por influjo psíquico porque porque el aso conocía de las andas de hernán luque de rubén chérez de danilo carrera y no hizo absolutamente nada para cambiar todo esto como le hemos explicado la oferta el contrato que la propia contraloría ha indicado que era malo para el estado ecuatoriano porque 5 con 70 el precio del de cada flete del barril aquí así aquí tengo los precios 65 este con 70 pero había buenas ofertas otras ofertas que costaba 1 con 50 lazo conocía y me vuelvo a poner en los zapatos un presidente si yo soy presidente del país y me dicen la gente de flopec me dice la gente mi ministro de energía y mi navega señor presidente de este contrato converse muy bien 5 con 70 me cuesta acabar de transportar pero con estos nuevas ofertas nuevos contratos me ofrecen 1 con 50 yo como presidente digo sabe que el de 5 con 70 hasta ahí no más cumplimos muchas gracias cada quien por su lado y cogemos el nuevo contrato que beneficia al país que me ahorra 460 millones como le expliqué que fácilmente pueden ser usados para obra social hubiera firmado el nuevo contrato volverá ordenado a mi ministro de energía y minas de ordenado al presidente de flopec al presidente de la empresa pública firme el contrato que beneficia al estado que es 1 con 50 si ven que hizo lazo se hizo el loco despidió al que denunció es decir al que denunció el contrato malo en vez de premiarlo no lo sancionaron lo castigaron y al pilló al pana de guillermo lazo hernán luque que fue vicepresidente del de su banco por 20 años los premios lo dejó ya cuando salió todo ahí si tuvo que salir sacarlo porque ya no se podía aguantar el sol como uno y como es el doctor granja lazo tiene que ser destituido lazo luego de esto tiene que responder al país porque esto ha hecho para el estado más de 400 millones de dólares que sinceramente a mí me indigna ustedes se imaginan 400 millones mucho dinero cuánto hubiera alcanzado para contratar por ejemplo en los hospitales que no hay especialistas cardiólogos urólogos anestesiólogos dermatólogos especialistas cirujanos que necesitan quito guayaquil esmeralda arreglar todos los los equipos dañados como tomógrafos resonancia los que hacen los exámenes de sangre etcétera repotenciar los hospitales las carreteras también arreglarlas los las medicinas reabastecer pero no bueno eso es lo que les quería conversar muchas gracias darle me gusta suscríbase al canal a la página de facebook opinen que piensan de esto y que tengo excelente día suerte para todos ustedes nos vemos chao